Ya lo ves Sé que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Que no se detiene Qué sé yo Pero miénteme aunque sea Dile que algo quede entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres aprender A ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé Corazón que no ves Corazón que no siente Corazón que te miente Amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando estaba herido Yo me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me da para esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras estrellas? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas a irme cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Música Dar solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir sino dar limosna amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Sé que después de ti, después de ti no hay nada Para que me curase cuando es averío Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar mis emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandones? ¿Quién me va a parar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar mis emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandones? ¿Quién me va a parar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién me va a parar la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar mis emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandones? ¿Quién me va a parar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién me va a parar la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a dar la luna para que juguemos? Que me va a entregar las emociones Que me va a pedir que nunca la abandone Que me va a parar esta potencia de frío Que me va a curar el corazón partío Que me llenará de primavera este enero Y bajará la luna para que cubremos Dime si tú te vas, dime cariño mío Que me va a curar el corazón partío Que me entregar las emociones Que me va a pedir que nunca la abandone Que me tapará esta noche y se hace frío Que me va a curar el corazón partío Que me llenará de primavera este enero Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime si tú te vas Dime si tú te vas, dime si tú te vas Dímelo Dime si tú te vas, dime si tú te vas, dime si tú te vas Dime si tú te vas, dime si tú te vas, dime si tú te vas Dime si tú te vas, dime si tú te vas, dime si tú te vas